Ahora nos vamos a ubicar en el ámbito empresarial, decíamos como anticipo, el Banco Central de la República Argentina ya publicó la resolución habilitando el funcionamiento del Banco Regional Subcrédito. Está con nosotros su presidente, el contador Jorge Blanco. ¿Qué tal Jorge? El gusto de saludarlo. Buen día. El gusto es mío, Omar. Muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia de los primeros. Y agradecerle también, es la primera vez que me toca conversar con un gran amigo, el contador Luis Villagrán, acostumbrado a encontrarlo en la cancha de fútbol. Y oh, sorpresa, cuando me decían que Luis Villagrán era integrante del director. Hola Luis, buen día. ¿Cómo estás? Buen día, Omar. Un gusto verte. Este fin de semana te tocó Garriulo o Jockey Club. Jockey Club. Jockey Club. Bueno, Jorge, ¿qué importancia tiene esto de la habilitación del Banco Central al funcionamiento del Banco Regional Subcrédito? Bueno, la verdad es que para nosotros es una alegría inmensa. Y mucho agradecimiento también. Agradecimiento a toda la gente que nos ha apoyado y nos ha permitido estar en este estadio. Porque, Omar, el hecho de tener un banco regional, el hecho de tener un banco con una visión local, hace que de alguna manera se pueda interpretar muchas veces de mejor forma la idiosincrasia de esta región. Y a partir de ahí, por supuesto, generar productos, servicios, generar asistencia a todos aquellos que realmente lo requieran. Pero, fíjate vos que tú mencionas la importancia. Recién venimos de una nota del tema de inseguridad. El Banco Regional Subcrédito va a ser generador de fuente de empleo. Tú has vivido el crecimiento de tarjetas subcréditos, que empezamos con 40 empleados, hoy tenemos más de 280 personas. Aspiramos a generadores de fuentes de empleo, directo o indirecto. Y a partir de ahí, con ese empleo, generando también crédito, motorizar inversiones. Es decir, darle a la región una dinámica que contribuya con cuestiones de crecimiento en todas las áreas. Ya está habilitado para su funcionamiento, pero por supuesto hay que cumplir con algunas obligaciones estructurales, la incorporación de los empleados. Decíamos también una situación particular desde lo gremial, porque estos empleados van a ser empleados bancarios. El trámite va a llevar su tiempo. ¿Cuándo estiman ustedes que ya va a estar funcionando, ya va a tener su carta de presentación, banco su crédito? Bueno, el Banco Central, a partir de la resolución que genera la autorización, que fue un trámite que llevó casi un año y medio, da a la entidad, a la nueva entidad, un plazo de un año. Nosotros entendemos, y bueno, acá Luis, desde la gerencia general, tendrá un rol protagónico, que en seis meses, cinco meses, podemos llegar a estar funcionando. Quiero mencionar también la importancia, Omar, que significa que el directorio está conformado por el contador Los Villagrán, con una amplia experiencia en el mundo bancario. El contador Luis Alaluf, que tiene mucha experiencia también en todo lo que es la normativa del Banco Central, porque es una entidad muy, pero muy regulada. Y también el estudio Marchese Grande Mesón, con el contador Domingo Marchese, el contador Gordo Grande, el contador Francisco Macías, que van a ser el órgano de Contralor, la sindicatura del banco. Es decir, toda una estructura bien, bien local, para tener una mirada y una visión regional. Bien, ¿desde cuándo se venía gestando esto, Luis? Y el trámite nosotros lo iniciamos en octubre del año 1996. Del año 96, sí. En octubre del 96 presentamos la... 2016. 2016, perdón. La carpeta. Es un trámite engorroso. La normativa del Banco Central es muy exigente. Exigente, sí. Es muy exigente desde el punto de vista de los antecedentes, de quienes conforman la entidad, y algo fundamental, el plan de negocios que se presenta. O sea, el Banco Central ha tomado esta decisión, que no es una decisión recurrente del banco a autorizar entidades. Sí. Se debe iniciar con un fondo de inversión importante el banco, claro, como garantía, digo, ¿no? El capital inicial, en este caso, el capital de Banco Subcrédito Regional, es de 62 millones y excede con creces las normas de capitales mínimos del Banco Central, que para esta categoría de banco el capital mínimo es de 26 millones. O sea, nosotros hemos presentado un plan de negocio muy solvente, con un exceso de capitales muy importante en forma inicial, para que, digamos, el Banco Central esté muy tranquilo con la solvencia de los accionistas y también un plan de negocio, que esto es fundamental, orientado hacia la inclusión financiera. Vos sabes que Tucumán tiene uno de los menores índices de bancarización del país. O sea, los índices de bancarización te dicen cuánta gente en relación a lo que mueve la economía está incluida en el sistema financiero. Y el Banco Central ha tomado desde hace unos dos años una política de orientación hacia la inclusión financiera, siguiendo la normativa y los consejos del Banco Internacional de Pago. O sea, Argentina necesita para crecer la inclusión financiera. La inclusión financiera hace que el sistema que está regulado, cuando se trabaja con, digamos, dentro del sistema financiero, el crédito crece, al crecer el crédito crecen las inversiones y la economía crece. Es algo fundamental. Hoy estamos a nivel país con índices muy bajos de bancarización y Tucumán y toda la región del NOA está con índices muy bajos de bancarización. Por eso es, digamos, la política del Banco Central está orientada a buscar, digamos, la regionalización porque la regionalización hace que crezca. Claro, pero también se da una cuestión particular dentro de estas estadísticas que tienen ustedes. Hay un hecho particular, que hay un solo banco que administra prácticamente todo el dinero del Estado. Y voy a dar el nombre porque todos saben, el grupo Macro, por ejemplo, que todas las cuentas del Estado son administradas o a través del Banco Macro. No sé si están obligados también todos los municipios a hacer lo mismo, pero una cosa es el gobierno provincial como tal, me imagino que el Poder Judicial puede tener su independencia, el Poder Legislativo puede tener su independencia. Los municipios, incluida la capital, pueden tener su independencia de elegir con qué banco trabajar. Es decir, esa también es otra beta que puede tener el Banco Subcrédito, ¿no es así? Sí, sin duda. Es ponernos a disposición como una herramienta de financiamiento y de pago para todos los municipios, para todas las entidades. Hay muchas cajas también que están con esa posibilidad. Y generar, generar mecanismos locales. A mí me gusta decir siempre en pos de que el destinatario final, que es el cliente, que es el usuario del banco, vea verdaderamente una mejora, vea una flexibilidad, vea una rapidez en la atención, en función de la cercanía que se va a dar constantemente entre el cliente y el banco. Es decir, el banco quiere mantener la misma filosofía de tarjeta subcrédito, la filosofía de estar cerca del cliente, de buscar que se generen buenas experiencias cada vez que se tome contacto con la institución. Y en ese sentido, por supuesto, ser una entidad que sea vehículo para que municipios, fundamentalmente, puedan llegar con mayor nivel de financiamiento a todos sus empleados. Bien, lo comento así al pasar, porque hay una situación particular que se está dando dentro de este enfrentamiento del Gobierno Nacional con distintos sindicatos, bueno, con Hugo Moyano, con la bancaria, a través de los posicionamientos que tiene Sergio Palazzo, que por allí algunos comentarios decían, lo que sucede es que el tema bancario hoy se podría mecanizar prácticamente el sistema bancario y crear muchos empleados bancarios. Creo que ese no debe ser el propósito, sino humanizar aún más el sistema bancario. Cuento la experiencia particular, por ejemplo, cuando muchas personas necesitan dialogar con el gerente de su crédito, en este caso, había una atención personal, personalizada, ¿se va a buscar el mismo perfil dentro del banco? Es decir, hay grupos bancarios concentrados acá en la provincia que para conseguir una audiencia con el gerente hay que pasar por 25 millones de filtros. ¿El perfil en este sentido de su crédito va a ser más humanizado? Absolutamente, absolutamente. Esa es la filosofía, es la visión de la empresa y va a ser uno de los ejes principales. Muchas veces esas situaciones que tú mencionas ocurren porque quizás las casas centrales están en Buenos Aires o las casas centrales están en el exterior. Con Banco Subcrédito Regional lo que buscamos es que la casa central esté en la provincia con decisiones flexibles, con decisiones ágiles y sobre todo, Omar, con la posibilidad de entender la idiosincrasia de la región. Muchas veces se toma una decisión pensando en Tucumán con una mirada desde el exterior. Y la verdad que acá hay muchas circunstancias puntuales que tienen los comercios, que tienen las industrias, desde la zafra, desde los... Entonces, tenemos que entender esa regionalidad y a partir de ahí generar productos acordes a las necesidades del sector. ¿Su crédito comenzó algo así comparado, no? Le pido disculpas si estoy equivocado, como una pequeña y mediana empresa. Absolutamente. Su crédito es una sociedad, una pyme que empezamos a hacer... Bueno, en realidad, tarjeta de su crédito es la tarjeta regional bancaria más antigua de la provincia, en su momento con la familia Barone. Nosotros nos incorporamos en el 2006 y a partir de ahí, con un proceso de reorganización, generamos con el apoyo infinito de los comercios, con el apoyo de todos los clientes, un proceso de crecimiento. Y lo más importante, un proceso de crecimiento en cantidad de empleados y un proceso de crecimiento en la posibilidad de generar financiamiento a muchas familias. Omar, tú sabes que a mí me gusta caminar el salón de su crédito. Y cuando viene una persona y me dice, con el financiamiento, pude comprar el televisor o pude comprar la moto para llegar más rápido a mi trabajo, la verdad que sentimos un orgullo inmenso. De eso se trata la actividad económica, de ser vehículo para que tanto su gente como los clientes estén un poquito mejor. Como observador de la guía bancaria, Luis, y ahí apuntaba cuando preguntaba si había nacido como una pequeña y mediana empresa, ¿qué rol le van a dar a las pequeñas y medianas empresas en Tucumán? Eso es principalmente lo que te quería contar. Nuestro plan de negocio está orientado a la pequeña y mediana empresa. Y respecto a la tecnología y lo que está pasando en el sector bancario, yo creo que la tecnología es una excelente herramienta para simplificar los procesos de atención. Pero eso no implica que la atención no pueda ser personalizada. Nosotros vamos a tener un banco tecnológicamente de avanzada. Pero para simplificar el proceso, la atención siempre va a ser personalizada. ¿Por qué? Porque nosotros creemos y estamos convencidos de que esa es la forma de llegar al cliente, de atender y de incorporarlos con los productos que ellos necesitan. Tarjeta su crédito va a seguir siendo la tarjeta que es hoy. ¿Del banco en este caso? No, la tarjeta va a seguir siendo tarjeta su crédito. Pero banco su crédito regional va a encarar, digamos, una política para incorporar a las pymes regionales y también para brindarles a los clientes de su crédito y a los que aún no son clientes otras alternativas de productos que son alternativas de productos bancarios. Tarjeta su crédito es una tarjeta no bancaria y va a seguir siendo una tarjeta no bancaria. Pero banco su crédito regional va a incorporar otros productos bancarios pero acorde a ese mercado para incluirlos dentro del sistema financiero y para incluirlos con productos que estén acorde a sus necesidades. Por la... Digo, el cambio de rutina que está teniendo el tucumano. Hoy hablamos de la Citi bancaria solamente en calle San Martín por una costumbre. Pero la mayoría de los bancos han comenzado a pensar en la habilitación de sucursales en la zona sur, sucursales en la zona norte por una cuestión de estacionamiento de la circulación vehicular peatonal. ¿Ustedes se van a incorporar a la tradicional sitio o están pensando en otro lugar que no sea el microcentro? Nosotros estamos pensando aprovechar esa gran red de comercios adheridos que tiene su crédito y usando la tecnología vamos a hacer... vamos a explotar ese canal de distribución a través de puntos de atención en los comercios que faciliten al individuo que acceda en todos los rincones de la provincia. Por ahora van a estar únicamente en la capital, ¿no es así en el debut? En el debut en la capital porque uno tiene que ir cumpliendo ciertos pasos donde el Banco Central te va exigiendo que vayas cumpliendo digamos ciertos requisitos en las aperturas. pero nosotros hemos planteado la apertura no solamente dentro de la provincia de Tucuán sino también en Jujuy y Salta. Sí, está autorizado en la resolución ya en la resolución aparece la autorización de Capital, Llerba Buena, la autorización de Salta, Concepción también o Salta y Jujuy. ¿Con cuántos empleados más o menos nacería? En el orden de los 50 empleados sería el momento de inicio y con la misma expectativa. Le hago una pregunta por la avidez que va a tener ustedes saben que la necesidad laboral es permanente. ¿Cómo va a ser la selección? ¿Cómo se van a inscribir? Porque ya van a comenzar a preguntar cómo va a ser la selección o preselección del personal. ¿Tienen una idea más o menos? Armaremos nuestra oficina ya está casi funcionando de recursos humanos que prontamente daremos a conocer. A partir de ahí se acercarán todos aquellos currículum de quienes estén interesados y también generaremos un plan de carrera para todos los empleados de tarjetas subcréditos que por supuesto quieran postularse que serán ciertamente considerados. Es decir, buscaremos gente que tenga mucha actitud, que tenga muchas ganas, y ganas de... Esto mismo, ¿no? De darle un servicio al cliente porque entendemos que el banco es claramente un servicio más allá del financiamiento que constantemente hay que entregar. Bien. Perdón, el contrato con el banco mayoritario que administra los fondos lo tiene que cumplirse o si el gobierno usted tiene la información porque por allí digo, al ser un banco regional de gente de Tucumán pensar un poco también en apoyar esta iniciativa. Cali. Sí, nosotros no sabemos exactamente cómo es el convenio que tiene la provincia con el banco que administra hoy los fondos de la provincia actualmente, pero nosotros estamos, digamos, nuestro objetivo es participar con servicios hacia el sector público claramente. nosotros esperamos que nos den la oportunidad de competir en los servicios de administración de los fondos públicos también. Creo que es importante siendo empresarios locales que emprenden y toman este riesgo merecemos ser considerados. Así es. Y tú, Omar, mencionabas esto del agradecimiento y la regionalidad. Yo quiero agradecer a todos los comercios que nos han apoyado, muchos empresarios que me han hablado y dicen, bueno, cuenten con nuestro apoyo. En fin, esta cuestión de ser locales y de ser regionales también está empezando a producir algún movimiento que, bueno, uno es infinitamente agradecido porque hemos tenido innumerables muestras de apoyo. Muy bien. Contadores, Jorge Blanco y Luis Villagrán, autoridades del recientemente habilitado Banco Subcrédito Regional, gracias por la visita y que tengan un excelente año y, bueno, nos vamos a estar comunicando permanentemente. Al contrario, nosotros agradecidos y próximamente lo vamos a recibir en el banco por supuesto con financiamiento. Se la guardaba Luisito, estuve con él, no me dijo nada, el día domingo llega la información y dice que habíamos estado el día sábado. Tengo que felicitarlo como periodista porque realmente los primeros. Luisito, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Volvió Jorge? ¿Volvió Jorrat? Volvió al fútbol. ¿Volvió la magia? Va, volvió Jorrat. Volvió. Volvió. Gracias, Luisito. Gracias, Jorge. Por favor, Arancid. Las hoteles del Banco Subrédito Regional, Jorge Blanco y Luis Villagrán. Seguimos con usted, Marité.